Bueno, pues continuamos, nos vamos acercando a la reta final y nos acompaña Javier Pérez de Leza. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Carlos. Muy buenas tardes. Un placer recibirte en nuestra casa por primera vez. Y bueno, pues Javier, profesional del mundo del retail, que además tienes experiencia en multitud de empresas de todo tipo, de alimentación, de cadenas de... Bueno, yo llevo 35 años en el mundo laboral, con lo cual me siento con los dos jovencitos que han venido delante mío, me siento abrumado. Viene un fuerte, viene un fuerte, ¿no? Vale, yo de mis primeros 25 los he vivido multinacionales, he trabajado en 11 países diferentes, Walmart, Metro, Costco... En España tuve la suerte de ser consejero delegado de Macro, que es algo conocido, y también los supermercados Supersol y Dinosol. Y hace 10 años monté mi propia compañía de asesoría, donde lo que hago ahora es intentar prestar servicios desde consejos de administración. Y los últimos 5 años trabajo para los fondos Distress, que son las situaciones complicadas, es decir, básicamente dar la vuelta a las compañías. Y estoy principalmente centrado en el mundo del consumo. Ok. Lo que al final me obliga a estar muy al tanto de lo que está ocurriendo, que cuando uno está metido en su propia empresa, como me pasaba antes, pues a lo mejor te dedicas el 90% del tiempo a ti y a tu empresa, ¿no? Y ahora pues tengo que dedicar el 100% del tiempo a estar mirando lo que pasa ahí fuera. A lo que está pasando fuera, tan importante para el nivel estratégico, ¿no? Y sobre todo, bueno, se llama Future Retail, la compañía, y además que estáis creando contenido, ayudando también, pues yo lo diría como un servicio como de vigilancia tecnológica, ¿no? Que cualquier empresario de estos sectores que has comentado, de este tipo de empresas, quiera saber qué está pasando, ¿no? Porque lo que has comentado, esto es como un agujero negro, la empresa, ¿no? Atender la empresa en un modelo operacional tan fuerte hace que se apartan normalmente poco tiempo para la estrategia, ¿no? Tú estás viendo algún cambio en eso. Bueno, yo es que me acuerdo que en los tiempos de mi padre, cuando uno llegaba a 35 años de carrera, lo sabía ya todo. Entonces lo ponían en una estantería y decían, a ver, preguntarle, que este sabe, ¿no? Pero claro, en mi mundo, ya has visto lo que nos han presentado los ponentes anteriores, entre otras cosas, ha llegado un Amazon y nos obliga a estar todo el día aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, obviamente, muchos de los conocimientos que he ido acumulando, ¿vale?, en cuanto a gestión de personas, en cuanto a entender organizaciones, pero en cuanto al tema de la tecnología es que nos han cambiado el mundo del retail. O sea, antes, yo me acuerdo, cuando salí en su momento de ICAE, éramos todos economistas. Ahora los que se están dedicando al retail son todos ingenieros, porque tienen que saber de inteligencia artificial, de algoritmos, de la nube, de los chatbox, de la última milla, de, bueno, o sea, cosas que para nosotros en aquel tiempo, pues sí. Entonces estás obligado a estar muy atento a lo que está ocurriendo de manera constante y aprender. Y entonces yo lo que hago al final es comparto con la gente lo que voy aprendiendo y lo intento poner, pues, al estilo de lo que entiende alguien que lleva toda la vida en este mundo, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que dirías que tiene esta empresa o este sector tradicional, ¿no?, para, bueno, el reto de la pandemia ya lo tenemos más o menos claro, pero, ¿cuáles son los retos que quedan ahora por delante, no? Porque vienen un montón de empresas tecnológicas que quieren llevarse, ya muy bien, parte del pastel, ¿no? Y, bueno, hay que defender cada uno lo suyo. ¿Cómo está eso? A ver, Alejandro, si me remito al mundo de los supermercados de alimentación, porque además quiero ser específico en ese, porque es un mercado muy complicado para las empresas de tecnología. O sea, antes de la pandemia, la venta online en el mundo de la alimentación representaba el 2% del mercado. Cuando tienes en textiles 25%, en televisores 40%, en viajes 70%, durante la pandemia, que estaba todo cerrado menos los supers, pasó al 4%. O sea, es decir, ese año, el total del año se hizo un 4%. Y que la gente se quejó la primera semana de, oye, que la web de Mercadona no funciona. Pues, hombre, si es que solo el 2% estaba comprando... Y ahora estamos en el 3%. Pero es que, de todos los operadores, o sea, ¿hay algún pure player en España? Porque Amazon vende muchísimo, no alimentación, alimentación, Amazon Fresh, a través de una colaboración con Día, que tiene, o sea, ¿hay algún pure player que represente algo serio hoy en España, en el mundo de la alimentación? Pues estaba Ulavox y lo acaban de comprar. Entonces, ¿quién domina la venta online en alimentación en España? Mercadona, Osuela, ¿no? Carrefour, Día, Eroski. Es decir, los mismos que vienen dominando el mercado tradicional están saltando al mundo de la venta online. Lo que pasa es que, claro, ese mundo es un mundo muy complicado, porque requiere de enormes inversiones tecnológicas y, además de unos costes, o sea, los márgenes de la venta online de alimentación son cero o negativos. Hay muy pocos que estén ganando dinero hoy por la famosa última milla, además de por la transparencia de precios. Porque cuando uno tiene un súper, pues depende de dónde lo tengas, puedes tener un nivel de precios a otros, pero cuando lo tengas online, el nivel de precios es el precio online, ¿no? Con lo cual, entre la suma del coste de la última milla, la inversión en digitalización, más la transparencia en precios, es un desierto, es un desierto. Y tú ves que los actores directivos están por tomar retos, porque, por ejemplo, la típica pregunta que se hace mucho, ¿no? Yo la he oído estos días, es, ¿cómo es posible que venga una empresa de España que se llama Gorilas y coja en unos sótanos y ponga supermercados y empiece a repartir comida por todos lados y no haya, no hecho, sino ha intentado el corte inglés, por ejemplo? ¿Eso por qué pasa en España? Que tenga que venir uno de ingresos o de Turquía a montar aquí un negocio que empresas, con el dinero, con los directivos que hacen másteres en todas las escuelas de negocios, y no se hacen prácticamente ni experimentos. ¿Esto cómo es posible? Pues déjame que vuelva a coger el símil, Alejandro, del desierto. Y es que a ti si te tienen que obligar a que sabes que hay una travesía del desierto hasta que encuentres el primer oasis, y eso te va a costar en rentabilidad en la compañía algo significativo, salvo que te fuerce el mercado porque la competencia esté entrando ahí. Y te cuento el ejemplo, Amazon ha forzado a Walmart el número uno del tradicional en Estados Unidos porque realmente Amazon consiguió una penetración significativa en la parte de alimentación, le forzó a Amazon, esto Walmart lleva cinco años con una rentabilidad de la compañía muy por debajo de cómo la tenía antes, con una transformación digital maravillosa, con unos crecimientos en Internet todavía mayores que los de Amazon, pero con una rentabilidad. Entonces, es una travesía en el desierto que tiene... Entonces, ¿por qué no se lanzan con tu inglés? Pues porque de momento no hay nadie... O sea, digamos, se están haciendo competencia entre ellos y poquito a poquito tratando de... O sea, si mañana viene alguien disruptivo de verdad... Entonces, me hablabas de toda esta gente del Q-Commerce, o sea, perdóname, pero son peanuts. Y me explico. Es decir, si todo el mercado de alimentación hoy online representa el 3% del mercado, los de Q-Commerce pueden representar hoy el 0,1, el 0,2. Es decir, lo que pasa es que ahora sí que nos han llenado las ciudades, los autobuses de Getir, de Deliveroo, está por todos los lados, pero la realidad hoy es que ese mercado sigue siendo un mercado con unos niveles de rentabilidad bajísimos. O sea, no te hablo ya del Q-Commerce, incluso de la gente del Delivery. Oye, en cuanto ha salido la ley Rider, ahí tenemos a la gente de Globo que se ha visto forzada a empezar a traspasar precios a los restaurantes, o tenemos la gente de Deliveroo que tuvo que dejar España. Ahora ya acabamos de oír que tanto Getir como Gorilas están teniendo que tener reducciones de gastos. Es un desierto donde hay muchísima inversión por delante. Claro, algunos te dicen, no, yo es que voy a hacer como Amazon. Que efectivamente la acción empezó a 3 euros, y entonces simplemente con la retribución del accionista, que la acción subió a tropecientos mil euros, entonces aunque no de beneficios, simplemente por los continuos, capacidad de levantar dinero en el mercado, voy a llegar. Y ya, bueno, pues no todo el mundo consigue hacer. Entonces parece ser que al final, en este mercado, que es un mercado reducido y más en España, porque la penetración en Francia ya está en el 7%, en Inglaterra ha llegado al 8%, que nosotros seguimos siendo muy tradicionales. Cuéntame también, porque desde tu perspectiva, el tema de la atomización basado en la localización. Ahora hay una tendencia enorme a que la gente lo quiere todo fácil, el espíritu joven de decir, bueno, pues es que si a golpe de teléfono me pueden traer cualquier mercancía a casa, estoy dispuesto a pagarlo, con el tema de las restaurantes a domicilio y tal. ¿Tú por qué crees que de pronto esto no está creciendo en los supermercados? El tema de, por ejemplo, la compra online, o el tema de que te lo llevan a tu casa, tal. Esto realmente está, se conoce, pero no se usa tanto. Fíjate, yo, uno de las noticias que más cobertura ha generado en las últimas semanas ha sido la decisión por parte de Inditex, y que Amazon está haciendo lo mismo, que van a empezar a cobrar por las devoluciones. Me dices, oye, ¿cómo puede ser esto? Pues es que he vuelto otra vez a lo mismo, o sea, el coste de lo que llaman la logística inversa, que es una vez que tú te lo tienes en casa, devolvértelo, está representando el 4% del total de las ventas. Cuando estás hablando de gente que genera rentabilidades del 10. Entonces, bueno, es que hemos ido cogiendo una costumbre con aquello de voy a lanzar la venta digital, de pido 6 camisas, y la que me valga es la que me quedo. Chicos, es que eso al final, pensémoslo un poco desde el punto de vista, no ya te hablo de la sostenibilidad, porque no quiero entrar ni ahí, pero simplemente pensar 6 camisas que van, que las deshaces, que las... Bueno, Amazon ha empezado ya con una política de selección de clientes, donde te dice, oiga, usted es un heavy user de las devoluciones, con lo cual, o se compromete a reducirlas, y entonces, bueno, pues vamos a ir entrando, repito, que esto es un boom maravilloso, que la digitalización es claramente el futuro, pero que hay que ganar dinero, y entonces, ¿no? Esto no puede ser fiesta libre para todo el mundo, o sea, hay que ponerle cabeza y rentabilidad detrás de lo que estamos haciendo. De pronto, hasta empresas como Corte Inglés no han hecho esto de gorila, porque a lo mejor han hecho ya el estudio y saben que no funciona y por eso no lo han hecho, puede ser también, ¿no? Más que arriesgarte a... Yo voy a pedir a Cata, si nos puede poner en pantalla, una imagen que hemos conseguido hoy de Internet sobre el Q-Commerce, para tener... Dicen que esto es la tercera generación, ¿no? Delivery en menos de una hora, los principales productos disponibles, moto, bicicleta propia, tercerizada, pequeñas tiendas a veces a puerta cerrada, el delivery se hace en vez de a familias a casas de solteros, y los descuentos son clave, ¿no? La clave está en la experiencia y la velocidad. O sea, aquí lo que vemos es que sería el mundo perfecto para el usuario, pero lo que tú comentabas, ¿no? La rentabilidad es una cuestión que... Bueno, esa última parte del Q-Commerce se diferencia en alguna, o sea, digamos, la velocidad sin ningún lugar a dudas, es decir, el compromiso de te entrego en 30 minutos de pedir, que es un compromiso complicado de cumplir, pero se cumple porque reduzco presencia de productos en mi catálogo, es decir, si normalmente un supermercado online de alimentación te puedo ofrecer 10.000 productos, 12.000 productos, el Q-Commerce no pasa de los 1.000. Y bueno, y luego se tienen que forzar a tener las famosas dark stores, que no en todas las ciudades de España les está gustando. Entonces, bueno, pues es un modelo, digamos, muy nicho de tú me pides a algo que está cerca de tu casa, no lo puedes pedir desde cualquier ciudad de España ni desde cualquier lugar de Madrid, por ejemplo, porque tienen que ser lugares de proximidad. Pero fíjate, Gorila, es que ha anunciado... No, yo es que... Es curioso la forma que ha hecho, ¿no? Anuncio, me voy, pero a ver si alguien me ayuda a salir, ¿no? Que esa es la... Digo, oye, espera, no vas a tener muy fácil vender tu producto, si quieres, has dicho ya que te vas. Y cuántos... El otro día me preguntaban, Javier, ¿cuánta gente crees que va a estar interesada en Gorila? Yo creo que nadie. Me decía, no, pero oye, si es una oportunidad, es un señor que ya ha invertido. Digo, ya, ya. Pero eso no quiere decir, porque tienes que tener unos compromisos de los alquileres de esas naves logísticas con un obligado cumplimiento, una serie de stocks que has comprado que a lo mejor compras o vendes o no vendes, una organización que ya ha demostrado que siendo un experto neos no son capaces de continuar adelante. O sea, no es... Perdóname, que sea un poco de... Digamos, no sea excesivamente positivo cuando diga... Es un mundo muy complicado, más en el mundo de la digitalización de una empresa y más en el mundo de la alimentación. Y es un mercado que yo sí que creo que se va a ir desarrollando y que obviamente va pasando en otros países, pero que en el camino la rentabilidad de muchas empresas lo va a pasar complicado. Y que no es llegar y pum, ¿no? O ponemos dinero infinito, hacemos una tecnología aquí y tal y vamos a arrasar, ¿no? Es que hay una experiencia enorme de profesionales optimizando el retail y los supermercados durante años y años y años y eso no va a llegar un ingeniero con un superagorismo, lo va a cambiar de un día para otro, ¿no? Es un poco lo que... Bueno, eso es... Mira, una de las terminologías que ha surgido en estos últimos tiempos son los famosos unicornios, ¿no? Que en España tenemos dos o tres y es, si yo consigo que mi empresa valga mil millones pues soy un unicornio. Y en el QCommerce son todos unicornios. ¿Y qué es un unicornio al final? Pues es un señor que ha levantado un dinero determinado que no tiene por qué ser mil millones. Es decir, que por el 5% de la compañía le han pagado un tanto y entonces en función de eso la valoración de la compañía... Bueno, lo cierto es que tanto Gorilas como la gente de Globo y compañía han estado funcionando fundamentalmente a base de talonario del accionista. ¿Cuántos de ellos hoy son rentables? Como está Uber. Como está Uber también, ¿no? Que después de todo el dinero que ha entrado ahí... Hombre, es indudable que también si me pongo en el lado de si yo hubiese puesto un euro en la acción de Amazon hace 15 años... Bueno, no un euro, pero ponte 10.000 euros... Pues hoy sería un tío prácticamente rico por la recapitalización. Sí, sin haber hecho... Porque no nos olvidemos que Amazon hoy hace dinero por el Amazon Web Services. Porque si sacabas la parte del P&L que representa el retail, Amazon no gana dinero. Gana dinero con las otras cosas. Se ha conseguido generar un ecosistema tan sumamente potente que al final efectivamente si le contratas una cosa, le contratas a otra y acaba haciendo dinero. Sí, en muchos negocios así, ¿no? Bueno, pues... Bueno, aquí, Javier, nos queda una pincelada de todo lo que hace. Yo te quería preguntar muchas más cosas, pero no tenemos tiempo. Yo creo que lo bueno sería que repitiésemos, ¿no? Y nos hablamos... Encantado. ...otro día de, por ejemplo, cómo van a ser las futuras tiendas de Ikea, ¿no? Que tenemos aquí apuntado para hablar. Sería buenísimo. O por qué Alexa está metido en casa espiándonos, ¿no? ¿Por qué Alexa quiere...? ¿Por qué Amazon está interesado tanto en Alexa? Para tenernos ahí escuchando. El otro día estábamos haciendo un programa y saltó el micrófono de Google que ya estaba mandando la información del programa a la competencia que hoy te lo escucho con estas cosas. Javier, un placer tenerte con nosotros. Espero que sea la primera de muchas. Y recordad, los que queráis información de primera mano, pues Future Retail, ¿no? En la web, futureretail.com, .es, 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 futureretail.es. Ahí tenéis, bueno, pues artículos que a mí me llamaron mucho la atención y, bueno, pues cómo ayudar con los pies puestos en la tierra, como habéis visto, sin fórmulas mágicas, sin financiaciones infinitas, el poder ayudar a, bueno, a esas empresas que tradicionalmente llevan, pues ayudándonos a traer la comida a casa durante años, ¿no? Y otras muchas áreas del retail que, bueno, pues se pueden beneficiar de la tecnología. Aquí.